Una moneda sin valor Me va rodeando como un mar Y es una isla en la ciudad, esta vereda que camino Un gris y chato redondel Para comprar un hueco tibio Un corazón para vencer Este pedazo de suicidio Pobre moneda sin valor Tratando en vano de pagar Un buen espejo de engañar Que me fabrique un espejismo Con la esperanza a contramano Y mano a mano con la espera Voy caminando la ciudad En una absurda borrachera Y al ver el sol de celofán Que se insinúa y que se niega Descubro por casualidad La cara gris de una moneda Así es la vida Nada más Que una jugada del azar Una cabriola caprichosa De la suerte Todo es igual, lo mismo da Algo trivial que una cuestión Con debido muerte Filosofía sin valor Ante mis ojos aburridos Tan desteñida, sucia y gris Como este sol muerto de frío Que me dan ganas de mandar El sol a la tintorería Y la moneda sin valor A la alcancía A la alcancía A la alcancía Habrá muchacha que tener Paciencia Con este amor Con este otoño usado Habrá que ver muchacha Si las manos Al tocar la ternura No se quejan Habrá que ver Habrá que ver Tal vez Ya ni recuerdan El pequeño ademán El gesto avaro Amoré Meİs Al 시간 La mermela As heridas Que están vivas Y vas, juntarme los pedazos para armar un amor de costurera con paciencia y retazos. Habrá muchacha que tener paciencia, si vengo del dolor voy a tus brazos. Por pura terquedad como el soldado que no sabe morir sin dar pelea. Habrá que ver si nos alcanza un sueño para esta larga noche desvelada. Y habrá que ver en qué lugar del alba ponemos este amor apenas hecho. Habrá muchacha que tener paciencia, vas a tener que amarme muy despacio. Lamerme las heridas que están vivas, juntarme los pedazos para armar un amor de costurera. Con paciencia y retazos. Música Detrás de la ventana de este bar Me siento para ver la realidad Dicen que todo depende del cristal Y este no está mal Teatro de un porteño carnaval No hay uno que no luzca su disfraz Y todos con apuro Los ruines y los puros por igual El vidrio con las letras al revés Me invita a sospechar de esta función Deseada y maldecida Que pago día a día con mi vida Detrás de la ventana El malo hace de bueno El bueno hace de tonto El tonto no hace nada Detrás de la ventana ya no hay ningún secreto Que el mundo ha confundido los libretos Detrás de la ventana de este bar El miedo cumple su mejor papel Y guay del que no aplauda con fervor Pobre de él Detrás del humo amigo del café El llanto no suspende la función Por más que nos empañe con lágrimas de sangre El corazón Detrás de la ventana el malo hace de bueno El bueno hace de tonto El tonto no hace nada Detrás de la ventana ya no hay ningún secreto Que el mundo ha confundido los libretos La noche ha silenciado la ciudad Detrás de la ventana de este bar Y la neblina lenta La cubre mientras yo Pago la cuenta Pago la cuenta Pago la cuenta Pago la cuenta Cuando la noche es boca de lobo, cuando la noche calla, cuando alguien emboscado en un pasillo, escucha pasos y aprieta la navaja. Cuando la noche afila los colmillos, acecha y amenaza, como una tregua entre dos batallas, se abre nuestra cama. Música Aquí somos iguales a nosotros, porque nos desnudamos hasta el alma. Aquí nos prometemos ser distintos, porque nos engañamos hasta el alma. Aquí somos el uno para el uno, porque somos un cuerpo entre las sábanas, escapando un momento del abismo, que amenaza en el borde de la cama, de nuestra cama, donde suelo llorar sin despertarte con la cara debajo de la almohada, de nuestra cama, donde camina a veces el insomnio con el miedo siguiendo sus pisadas, de nuestra cama, donde a pesar de todo festejamos, volver a bautizar cada mañana. Cada mañana, cada mañana. Cuando la noche es boca de loma, cuando la noche calla, Cuando alguien emboscado en un pasillo, escucha pasos y aprieta la navaja. Cuando la noche afila los colmillos, acecha y amenaza, Como una tregua entre dos batallas, se abre nuestra cama. ¡Gracias! 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 No hay nada nuevo bajo el sol esta mañana. No hay nada digno de mención ni de medallas. La gente muere allá en Beirut, hay más misiles que salud. No hay nada nuevo bajo el sol esta mañana. Pero mirando alrededor, en realidad hay algo nuevo esta mañana. En el jazmín se abrieron hoy como un milagro bajo el sol, sus flores blancas. La mariposa lo advirtió mucho más rápido que yo, y en el capullo del jazmín cierra sus alas. Hoy no hay noticias para mí, han editado un diario en blanco esta mañana. Esta primicia del jazmín merece toda mi atención y mis palabras. Sigue la moda de matar, hay más basura nuclear, están vendiendo un hombre por treinta dineros. ¡Gracias! En algún circo del Japón se escapa un oso, algún idiota por azar se hace famoso. Todo se inunda con esmoja, veneno y balas, y hay baterías automatizadas. Solo la magia clara del jazmín sigue justificándola mañana. ¡Gracias! 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 Sinta la capucha, limpia la guillotina, se lava bien las manos salpicadas de sangre, guarda sus herramientas de tortura y tira un dedo gordo a la basura. Después sale de la oscura mazmorra y el buen sol la mudorra en un banco de plaza, mientras mira sonriente a la gente que pasa. Alimenta a las tiernas palomas, acaricia a los niños y ayuda una viejita desvalida a cruzar la avenida y al pasar frente a la catedral con devoto ademán, se persigna. Y yo, que soy una persona bastante desconfiada, miro al verdugo y no le creo nada. Somos lo que hacemos y hacemos lo que somos, la piel del cordero no es del detalle del lobo, cualquier desconfiado se da cuenta del detalle, andan verdugos sueltos por la calle. Por más que se refugien en las plazas, y se dibujen plácidas sonrisas, y tiren mucha miga a las palomas, por más que den su brazo a las viejitas, por más que se disfracen y resignen, por más que se persiguen. Aunque el verdugo se vista de seda, verdugo queda, verdugo queda. Somos lo que hacemos y hacemos lo que somos, la piel del cordero no es del pecho del lobo, cualquier desconfiado se da cuenta del detalle, andan verdugos sueltos por la calle. Por más que se refugien en las plazas, y se dibujen plácidas sonrisas, y tiren mucha miga a las palomas, por más que den su brazo a las viejitas, por más que se disfracen y resignen, por más que se persiguen. Aunque el verdugo se vista de seda, verdugo queda, verdugo queda, verdugo queda. No sé si era feliz, pero sabía que me quedara. Que el mundo terminaba en la otra cuadra, todos los recovecos de la siesta, me daban su cobijo y sus fantasmas. Mi padre era tan sabio como un libro, mi madre era el auxilio de mis manos. Mi almohada era mi amante y mi enemiga, en las confusas noches del verano. No sé si era feliz porque temía, las sombras de mi cuarto me cercaban. Había un gran villano de once años, y viejos de la bolsa que rondaban. Pero había también un seis de enero, el desván en la casa de mi abuela. Había un patio lleno de tesoros, y el baldío camino de la escuela. No sé si era feliz, pero bastaba, un pedazo de azul por la mañana. Una promesa a cambio de unas notas, o fugarse a través de la ventana. Algún día empecé a tener recuerdos, y me dieron las llaves de mi casa. Una carta de amor cerró la puerta, y yo me quedé afuera de la infancia. No sé si era feliz, pero qué lejos, no sé si era feliz, pero qué lástima. No sé si era feliz, pero qué lejos, no sé si era feliz, pero qué lejos, no sé si era feliz. Con naturalidad, como quien abre, las inocentes hojas de un cuaderno, se van franqueando sin ruido a nuestro paso, las puertas del infierno. Uno arruga un papel, llena una ficha, y casi sin saber abre una puerta. Uno dice que sí, pero posterga, y casi sin querer abre una puerta. Uno cose un botón, borra una cita, contesta que tal vez que sobra tiempo. Y el ojo de la aguja es cerradura, es una puerta al fin, con diablo adentro. Uno frente al espejo, se promete, se dice que tendrá que estar alerta. Y cierra un botiquín, apaga un pucho, y en el mismo ademán abre otra puerta. y en el mismo ademán, hasta que un día uno, Se ensombrece, encuentra un picaporte, algún indicio Y quiere revivir su risa muerta, se abre una puerta más Un precipicio Y comprende que es tarde, que no hay habitaciones Que afuera hay sol y adentro es el invierno Entonces quiere huir, pero no puede Todas las puertas conducen al infierno A todos los señores Que ejecutan, que acarician las cuerdas Y que insisten Les declaro formal y tristemente Las guitarras no existen Lo que llaman guitarra es un olvido Un hueco en un silencio de madera La noche de pasión que nos perdimos Otra manera de matar esperas El fantasma de un loco equilibrista Atravesando el mar Sobre una cuerda Lo que llaman guitarra Fue alegría Fue alegría Y un abrazo frustrado Fue la manía De encontrar olvido Antes de que un amor Fuera pasado Lamento defraudar tantas canciones Las guitarras no existen Solo hay ahorcados En las cuerdas tensas Y confesiones tristes Solo hay un barco Con su panza hueca Y polizones sucios Y polizones sucios De salitre ¡Gracias! 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 Música Se le llamó guitarra a la costumbre de encender el amor como una brasa A la palabra luna, a la llovizna, al otoño amarillo de entrecasa Se le llamó guitarra a ciertos sueños y se les puso ruido de guitarra Lo que llaman guitarra fue alegría y un abrazo frustrado Fue la manía de encontrar olvido antes de que un amor fuera pasado Lamento defraudar tantas canciones, las guitarras no existen Solo hay ahorcados en las cuerdas tensas y confesiones tristes Solo hay un barco con su panza hueca y polizones sucios de salitre ¡Gracias! 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 Que las palabras eran simples, sin vocación por el misterio Uno tuteaba las palabras, pero lo hacía con respeto La lluvia se llamaba lluvia, el viento se llamaba viento Para sellar una promesa uno decía Te prometo para decir que uno quería Siempre alcanzaba con te quiero Para decir estas palabras Solo bastaba un alfabeto Y no hacían falta traductores Para aprender a comprenderlos Después no sé por qué motivo Con artimañas de hechicero Alguien cambió el significado Y fue difícil entendernos Nos desangraron las palabras Y las vaciaron por adentro Antan en labios de cualquiera Como disfraces del silencio Y uno sospecha de la lluvia Y desconfía de los vientos Y las promesas son cuchillos Con doble filo traicionero Uno no sabe a qué atenerse Si lo sorprenden con te quiero Y necesita traductores Para entender el alfabeto Andan en engaños Haciendo ronda Ármanos siempre de misterio Y son gendarmes enemigos Los sustantivos y los verbos Haciendo un poco de memoria Quiero volver a aquellos tiempos En que la lluvia era la lluvia Y el viento Y el viento No era más que viento No, 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 no Gracias por ver el video.